El Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, conocido como GPA, aprobó la realización de la feria denominada CETS-DUCATE, que tiene como finalidad brindar la información en temas de salud sexual a las y los jóvenes de Baja California Sur para prevenir embarazos durante esta etapa de su vida. Así lo señaló la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y coordinadora del Grupo Laura Sofía Villasurías, en el marco de la cuarta sesión ordinaria de este órgano interinstitucional. Agregó que esta feria, la cual impulsa el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud en coordinación con las y los miembros del GPA, iniciará este mes de septiembre en una primera etapa en los municipios de La Paz y Los Cabos, en la secundaria José María Garma, ubicada en el Centenario y en la preparatoria CECITE, Platel 5 y en la preparatoria CECITE, Plantel 5 en Cabo San Lucas. De igual manera, se presentó y aprobó la propuesta de la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, que estará implementando en corto plazo la Secretaría Ejecutiva del Sipina para que las y los adolescentes, así como padres de familia y tutores, conozcan más sobre los derechos sexuales de los jóvenes. También se dio a conocer por parte del Fondo para el Bienestar y el avance de las mujeres, conocido como FOBAM, el proyecto BCS Unida por la Prevención del Embarazo Adolescente y la Erradicación del Embarazo Infantil, así como la promoción de la cultura de la paz, el cual busca redoblar esfuerzos para disminuir estos casos tanto a nivel nacional como local, finalizó Sofía Villas.